Tómalas, son tuyas. Muchas gracias. Victoria, dile por favor a Nano que lo firme ahora. No, no va a poder ser porque Nano no está. Ah, bueno, entonces dile que lo firme cuanto antes. Apenas puedas ir tú a mi avisa. Ok, gracias. Tú entiendes que esto solo lo estoy haciendo por ti. Esto solo lo hago por ti, Victoria. Si volví a este lugar es por ti. Si estoy ahora contigo es por ti. Si te entrego esa escritura es por ti. Por favor, Nicolás, este no es el momento. Nano, ¿y cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento? Es que ese momento ya fue, ya pasó. Solo tú y yo sabemos lo que pasó entre nosotros. Y lo que yo sentí por ti esa vez, no lo he vuelto a sentir en mi vida. ¿Y por qué no me llevaste entonces? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué no te quedaste conmigo? ¿Por qué? Ya estoy, estoy hablando, Nicolás. ¿Sabes qué? Yo creo que es mejor que te vaya. Escúchame, no volveré a perderte otra vez. Yo sé que tú sientes lo mismo que yo. Y esta vez me lo voy a jugar. No, no, por favor, no hagas nada. No te la juegues, no hagas nada. Dile a Nano que firme su papel. Tú, has dejado de ser. Tú, me estás acercado. No, 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 no. Gracias por ver el video.